Infografía, ¿Qué hacer este domingo? A través de la siguiente infografía podrás estar al tanto de las mejores actividades culturales en Caracas. Un, este domingo puedes disfrutar junto a tus familiares y amigos de las mejores actividades culturales que te brinda la ciudad de Caracas. No te quedes en casa y diviértete con los siguientes eventos.